La verdad que estamos muy contentos, felices de poder estar hoy entregando este mil tablet a distintos programas formativos, educativos que estamos haciendo en conjunto con la provincia de Buenos Aires desde el municipio. En este trabajo en conjunto con el ENACOM, con su presidente Claudio Ambrosini, hace tiempo que veníamos trabajando para poder hacer que cada una de estas tablets lleguen a sus beneficiarios que están nominadas. Es parte de esto que siempre decimos, que las políticas públicas que se piensan y se diseñan a nivel nacional, después lleguen a nuestro municipio, lleguen a nuestra gente. Y para nosotros la conectividad, la posibilidad del crecimiento digital, de la inclusión digital, es fundamental para realmente hacer que los procesos pedagógicos que estamos acompañando de distintos programas como el Fines, el Fines para Migrantes, el Fines para Mujeres de Merendeos y Comedores, el Fines para Jóvenes en nuestra Casa Joven, tenga justamente la mirada de ir acercando a nuestro pueblo, al mundo digital y al mundo del trabajo. Bueno, nosotros veníamos hablando por las distintas sedes de Fines y estas en particular que venía mencionando de estos distintos programas como el Envión, como el programa de Fines para María Romero, para Fines Migrantes. Veníamos escuchando sus experiencias, veníamos charlando con ellos lo importante que era recibir una netbook o una tablet. Ellos venían incluso recibiendo formación de informática sin tener las herramientas. Entonces, para nosotros hoy es un día súper importante de vuelta agradecerle al ENACOM, a Sergio Massa, a Claudio Ambrosini por hacer que esta política sea una realidad. Porque no sea solamente parte de la discursiva de los dirigentes, sino que llegue a la gente, que eso es lo que nos propusimos.